Ya saben ustedes que hace unos días les comentábamos que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, en su centro en Mérida, ofertaba una serie de cursos para su programación estival. En concreto, dentro de esas propuestas, el primero de ellos de esta trigésima edición es el de las redes sociales al servicio de los profesionales de la comunicación. Son redes sociales que todos, de una forma u otra, utilizamos y en muchas ocasiones no de la mejor forma. Vamos a hablar, si les parece, con la directora de dicho centro educativo, con la directora, mejor dicho, de dicho curso. Ella es Sara Osunacedo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Virginia. Bueno, pues gracias por permitirnos robarle unos minutos para pasarse por este tiempo de hoy por hoy. Supongo que al final es difícil organizar un curso para hablar de redes sociales, algo de los que todos, directora, pensamos que sabemos. Sí, pues nada, un placer estar aquí con todos ustedes. Pues efectivamente, ese es un gran hándicap, porque las redes sociales, en el imaginario de todo el mundo, sabemos que las controlamos, sabemos usarlas, estamos todos los días en ellas. Pero es difícil decirle, en este caso a los profesionales de la comunicación, que pueden aprender más respecto al uso profesional que pueden hacer de las redes. Sobre todo, que las redes, hay que quitar el problema de lo que piensan muchos profesionales, de que las redes es un impedimento, que hay grandes, por ejemplo, el periodismo ciudadano aparece con las redes sociales, aumenta, dificulta el trabajo profesional de los periodistas y comunicadores audiovisuales. Es decir, hay una serie de problemas asociados a las redes sociales que realmente están dificultando un poco este tipo de cursos. Supongo, señor Osuna, que también algo de lo que se hablará durante estas dos jornadas es de cómo verificar precisamente la información que en muchas ocasiones aparece en redes sociales y que los medios de comunicación, por prisa, por la inmediatez, por distintas cuestiones, en muchas ocasiones también damos como válido. Sí, claro. Hay un núcleo central de contenidos en el curso, que además lo desarrolla personal de la agencia EFE. Va a venir Desiree García al curso, representando a la agencia EFE, que nos habla de cómo esas fake news, esa manipulación informativa, es detectada a través de las redes sociales con una ponencia eminentemente práctica. Realmente, todas las personas que participen en este curso van a estar escuchando contenidos teóricos, obviamente, pero sobre todo van a estar poniéndolos en práctica dichos contenidos teóricos. A la gente que se matricule se le va a pedir que lleven sus dispositivos móviles a través de la wifi del centro, se van a poder conectar y van a estar haciendo continuamente actividad periodística en las redes sociales basados en esto, en detectar fake news, detectar manipulaciones, cómo utilizar herramientas que nos proporcionan las propias redes para nuestro mejor desarrollo del trabajo periodístico, etc. Bueno, pues como nos decía, también una curiosidad, y es que esta formación va a ser tanto presencial como online, en directo y también en diferido, pues algo muy útil también para muchos profesionales, pero además de estas cuestiones, la estructura, esa característica eminentemente práctica, ¿nos puede detallar otras cuestiones que van a abordar? Sí, claro que sí. La UNED, nuestra universidad, tiene desarrollada una plataforma de tal manera que cualquier estudiante que quiera matricularse en el curso de forma online, en diferido y a distancia, pueda desarrollar el curso con las mismas garantías de aprovechamiento que las personas que se encuentren allí, de forma presencial en el Centro Asociado de Mérida. Hay unas vías de comunicación directa con los ponentes y con las personas que están en la sala, y luego, por supuesto, como no podría ser de otra forma, utilizamos continuamente las redes sociales y la comunicación no solamente se va a desarrollar en el Centro Asociado de Mérida, en la plataforma de la UNED del curso, sino también en las redes sociales. De alguna manera, lo que estamos diciendo es que vamos a romper los muros de cualquier institución para que el conocimiento tenga transferencia fuera del propio curso. Entonces, hay una serie de contenidos específicos sobre los que hay que reflexionar, y que creo que a los profesionales del periodismo, de la comunicación en general, les va a venir muy bien, porque a veces en los fundamentos es como que no nos rendemos lo suficiente. Entonces, por ejemplo, cuáles son las características específicas de la sociedad digital en la que vivimos y qué tipo de periodismo nos está demandando y por qué tiene esas características. Es decir, cómo ha llegado nuestra sociedad ahí y cómo va a avanzar. Tenemos una mesa redonda que nos va a decir cómo abordar el periodismo en 2025. Todo esto como conclusiones de todo lo trabajado en el curso. Es decir, hay una evolución que hay que saber, que hay que conocer, que hay que interiorizar, que hay que reflexionar sobre ella, para decir ahora, yo que estoy situado en el año 2019, cómo tengo que abordar mi formación periodística. ¿Tengo que ignorar las redes sociales? Por supuesto, el curso va a decir no. Y las personas que van a estar formándose dicen no. Entonces, las redes están ahí, no vamos a ser ni apocalípticos ni integrados. Las redes están ahí, tenemos que contar con ellas, pero vamos a ver con qué contamos y con qué no contamos. Claro, el título es las redes sociales al servicio de los profesionales de la comunicación. Por lo tanto, lo que hay que aprender es a sumar, que vengan a sumar esas redes sociales a la labor de información que intentamos hacer todos y a convivir de la mejor forma posible. Pues nosotras, señora directora de este curso, no le queremos entretener más. Simplemente recordarle a los oyentes que en www.unet.es barra cursos guión medio verano pueden encontrar más información y pueden inscribirse también. Sara Asuna, un placer y que disfrute de su estancia en Mérida. Igualmente esperamos a todas aquellas personas interesadas en la temática en el propio curso. Pues un saludo, gracias. Un abrazo, hasta luego.